¿Qué pasa? y hay pila de gente con brazalete y nosotros ok, este brazalete no tiene nada de especial cuando entramos hay como un pasillo, si uno sube una escalera y ahi hay otra seguridad que pasa con esa seguridad? el pide ID ID todo el mundo dice que la verdad nosotros no tenemos 21, no tenemos ID ah pues son 25 dólares cada uno tú dices ¿qué? que son que? pero el tipo que estaba allá afuera dijo que tu brazalete son para yo entrar esto es una invitación para este lugar ah si que si ok quién ustedes son? somos nosotras 4 y el hombre oye el truco a ver escucharon el primer truco, ese truco no funciona entonces el va a usar el segundo truco el segundo truco es ok, pueden entrar gratis pero el hombre tiene que pagar 25 dólares entonces ok, el bajo la tarifa pero es que no se supone que nosotros deberíamos de estar pagando o sea no se supone que yo debería de sacar de mi bolsillo ni siquiera 5 pesos dominicano no americano no, dominicano yo no debería de sacar de mi bolsillo ni 5 pesos ni 5 pesos porque estos brazaletes se suponen que son un regalo de la vida que tu me donaste entonces cuando nosotros dijimos ok, que si ok, nos pusieron en la lista 1, 2, 3, 4, pagó 1 a nombre de quien? ah del tipito que ahí afuera nos dio los brazaletes y ya el cobro esta noche y así funcionan los trucos como estos aquí no se acaba la historia yo estoy quillaísima que si yo que a mi no me gusta como que la injusticia así yo la odio o sea yo la detesto así como cuando yo veo algo como que injusto así como que no a mi no me gusta y como que eso que el tuvo que pagar como que ya nosotros estabamos adentro y el tuvo que pagar porque que el basilicano no quiero pagar va y me voy como que eso no me agrado y yo estaba incómoda ya no fue culpa de nadie solamente de la gente del brazalete esa culpa fue de ellos entonces nada, se supone que nosotros fuimos a la dicoteca solamente hace tiempo para después entrar a la dicoteca A que se supone que estamos en la lista verdad yo estoy analizando el ambiente yo estoy analizando todo lo que esta pasando y yo dije que... y noto que la dicoteca esta llena de gente negra y de gente latina osea nada mas hay dos clases de gente allá adentro negras y latinas ah si y un poquito de gente blanca que le gusta mucho lo latino y lo negro eso es lo unico que hay y yo me voy en Valtry por eso no porque yo tenga algo en contra de ese tipo de gente o claro que no porque yo soy un poco negra y soy latina entonces entonces que te digo que pasa que se le ocurrio a mi cerebro comenzar a calcular y a pensar en este momento que a Trump le entregaron la presidencia yo se que esto suena un poco paranoico y tu vas a pensar Mabel pero osea Estados Unidos es pila de grandes para que en ese lugar específicamente pase algo yo lo se pero en ese momento yo no analice eso tu sabes lo que yo analice yo analice que asi como una vez hubo un tiroteo una vez hubo una masacre en un bar gay entre todos los pargays del mundo lo hubo en ese lugar asi mismo entre todos los barres de gente negra y latina estamos en ese lugar y puede pasar y yo estaba di que paranoico yo nunca en mi vida osea yo soy muy paranoica pero yo nunca en mi vida me habia sentido como yo me senti en ese momento yo estaba di que asi yo estaba con los ojos di que y toda la gente que me pasaba por al lado yo la miraba asi di que y alguien se reia y yo di que porque el se esta riendo y que se yo que y osea como que eso estaba como que abarcando mi mente asi y tambien como que una semana antes de yo oímos hubo un tiroteo en miami tambien en el aeropuerto en el de fort lored entonces yo le decia a mi amiga di que lily mira eh me siento mal que se yo que bla 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 y ella di que si ya tu me lo dijiste que se yo que y yo di que porque nadie me esta prestando atencion nadie me quiere hacer caso puede pasar algo en ese momento y nadie y todo el mundo me esta ignorando hasta que yo se lo dije a un amigo mio a Gustavo y yo di que Gustavo mira tal y tal cosa y el di que si Mabel pero hay mucho bar en el mundo porque esto tiene que pasar y yo di que no se porque tuvo que pasar en el bar que paso cuando paso lo de la gente gay el di que ya Mabel tu estas siendo paranoica calmate y cruzo los brazos y se recoto asi de una pared y yo el mio por dentro di que ok ya yo me voy a tratar de tranquilizar de verdad si Gustavo dice que no va a pasar nada es porque nada va a pasar pero despues yo me estoy tranquilizando un poco yo di que bueno si ya Gustavo dijo que no que se yo que porque nada va a pasar verdad y de repente Gustavo me dice Mabel es verdad lo que tu estas diciendo que se yo que y jala Pameli y comiense a hablar Pameli y Pamela diga vameno 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 y entonces todo el mundo me gustaba me dije ok vameno que se yo que y salimos huyendo del lugar di que huyendo salimos al menos sirvio para un story time verdad que tenia mucho sin hacer los extrañe tanto yo quisiera hacer como un Q&A yo tengo mucho diciéndolo como que en mi Instagram y en mi Snapchat yo quería hacer como una vaina aquí chula de que que diga de que Q&A pero yo lo intenté hacer y se vea ya pila de chupo entonces yo dije ok paraja no voy a hacer nada no importa solamente haganme preguntas por DM haganme preguntas por Snapchat haganme preguntas por donde sea yo estoy dándole screenshots a preguntas que la gente me manda y lo estoy guardando y nada algún día cuando tenga preguntas que crea que sea suficiente para hacer un Q&A entonces lo hago gracias por verme y perdónenme por no haber subido story times pero le subí vlogs ustedes no me invito a los vlogs están chulísimos así me deja un avión le voy a subir los vlogs de este story time como ustedes siempre hay que decirles lo mismo recuerden dar like suscribirse y comentar algo lindo para mi vida y nada gracias bye